¿Qué notas? ¿En qué lío estoy metío? Prende, pásalo, hostia, tío En la discoteca tengo el VIP encendío De Red de Pauropa, tamo medio Y yo me siento bien con esta nota No me digan nada, no me digan nada Yo, que yo me siento bien con esta nota No me digan nada, no me digan nada Mejor prende, prende This is the motherfucking remix Con una nota jamaiquina De la que se compre en la esquina Ando viajando sin maleta Y tenerte arriba me fascina Con una nota jamaiquina De la que se compre en la esquina Ando viajando sin maleta Y tenerte arriba me fascina Y yo, ando viajando el mundo sin maleta Maleta, 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 maleta Me había probado mari como esa Ay, no, 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 no Y yo, ando viajando el mundo sin maleta Maleta, 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 maleta No había probado Mari como esa Y te lo código Viralín Con una nota jamaiquina Así que prende un porro Si salgo a la calle yo de cubana me forro Blanquita y culona me la follo Y después que nos trancamos unos horas Salen pidiendo socorro Ya no uso maleta, viago al mundo de que fumo Pa' mate el olor, casi siempre me emperfumo A mí no me preguntes la vaina que consumo Mejor coge nota desde que te llegue el humo Con una nota jamaiquina De la que se compró en la esquina Ando viajando sin maleta Y tenerte arriba me fascina Con una nota jamaiquina De la que se compró en la esquina Ando viajando sin maleta Y tenerte arriba me fascina Ando viajando el mundo sin maleta Maleta, 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 maleta No había probado Mari como esa No, 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 no Ando viajando el mundo sin maleta Maleta, 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 maleta No había probado Mari como esa No, 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 no Le di la vuelta al mundo sin maleta, cuñeta Pasé por Barcelona y Napoli en bicicleta Ey, me pide que yo le meta Ey, que la caliente con neta No mateme bien Como yo te lo hago dime quién Tu sabes que soy tu turpen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Esos son los segundos que te quedan Baby que me siento bien con esta nota No me diga na', no me diga na', que yo me siento bien con esta nota No me diga na', no me diga na', me lo prende, prende Con una nota jamaiquina, de la que se compró en la esquina Ando viajando sin maletas, y tenerte arriba me fascina Con una nota jamaiquina, de la que se compró en la esquina Ando viajando sin maletas, y tenerte arriba me fascina Yo, 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 el de los códigos Virali Virai, Virai, ya, el Anunnaki Yo soy Nino, bajé con V-Life, que era la melodía produciendo Siliana Music, DJ Lucho, del puerto DJ Osea Music, Diceven Music, Dímelo DJ Arena Chequina Reality, DJ Michael, Dímelo Trevor Rigi Venezuela, Easy Music Yo, yo, DJ Lucho Olmes, mío, personal Hábr kilo, ơm MŌ X77'90'117'18'11'21'24'6'7'11'27'18'22'6'17'24'17b'17'21'10'23'34' lowers un